No afectarme lo intenté Sobra motivos pa' no retroceder El tiempo pasa y si pasó ya se fue No le echemos madera porque se va a prender No alarguemos más la situación Un sentimiento de ranchera tiene esta canción Maldita la espera, no esperaba esta traición Pero las penas se ahogan con alcohol No afectarme lo intenté Sobra motivos pa' no retroceder El tiempo pasa y si pasó ya se fue No le echemos madera porque se va a prender No alarguemos más la situación Un sentimiento de ranchera tiene esta canción Maldita la espera, no esperaba esta traición Pero las penas se ahogan con alcohol Hola, hola DJ Marcela Reyes, pan y me Que se fue a prender Música No afectarme lo intenté Sobra motivos pa' no retroceder El tiempo pasa y si pasó ya se fue No le echemos madera porque se va a prender No alarguemos más la situación No alarguemos más la situación Un sentimiento de ranchera tiene esta canción Maldita la espera, no esperaba esta traición Pero las penas se ahogan con alcohol Maldita la espera, no esperaba esta canción 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 Maldita la espera, no esperaba esta canción